La música Es todo aquello que no se puede decir con palabras Pero si con las lindas melodías del incomparable Chihuillo de empujas, tanto clase en Toril Tocayco y tocayco, chihuillo Tocayco y tocayco y hasta tú Vilcas, laupa y turil, ya, ya Tocayco y tocayco y hasta tú Tocayco y tocayco, chihuillo Quero va, ay, ay, turil, turil ¡Canta, amorosita de Yananaco! Yunga y hacienda Yunga y hacienda Yunga y hacienda Yunga y hacienda Yunga yunga ¡Gracias! 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 ¡Siempre, siempre, llananajo! ¡Ven que su amante! ¡Las callallas! ¡Tucaico y tocaico, chingüelo! ¡Tucaico y tocaico, astuto! ¡Ven que se agua en plaza de allá! ¡Tucaico y tocaico, astuto! ¡Tucaico y tocaico, chingüelo! ¡Tucaico y tocaico, astuto! ¡Tucaico y tocaico, astuto! Amiguita que yo, acaicayos de Nahuay, laquicayos de Nahuay y laquicayos de Ojenas Astuto de Cayanto saluda a los hermanos Ochoa por Cayanto y a Rusa, Palomino, Pampi y Lucho Y hasta ya ya Chaituru, Chaituru